A mis catorce años me llamaste a ser tu esposa No pude yo negarme, pues necesitabas de mí Pronta estoy y vuestra soy Pronta estoy y vuestra soy Debo ser tu divina gracia Disponer de mí en todo Según tu voluntad Beata soy Josefa, María de Santa Inés Beata de Beligani, Beata de mi querer Tu vida y tu obra fue camino de salvación Por este motivo te dedico mi canción Pequeñas cosas del mundo, gigante las cosas de Dios Ella supo elegir a su esposo nuestro Señor Oh Esposo mío, Señor mío Corazón y luz No 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 No